De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Estás descansadita? ¿Descansadita estamos? ¿Por qué? Porque llegamos En bracitos del Señor Llegamos en esos bracitos que me fue a buscar Que me trajo, que me perdonó Que yo estaba perdida ¿Sí? Bien Pero ¿Haces tú lo mismo con los que llegan perdidos? Con esas personas que están Se han ido Que te han hecho daño ¿Qué es lo que haces tú Cuando vuelven a pedirte perdón? ¿Los perdonas? ¿Los acoges con amor? Oh Misericordia Con el ejemplo de nuestro amado Señor Y esta es la luz que me da Pues Esta es la confianza que me da Esto es lo que me alimenta Esta palabra de Dios El que me muestra el camino Para que yo pueda Ser misericordioso Y Ir a buscar esa ovejita perdida A lo mejor esa persona tan amada Que yo quiero tanto Está tan perdida Para que yo Si no puedo físicamente En mi oración Señor Ayúdale Pone a alguien al lado Para que los pueda Reencontrarse contigo Santa Mónica ¿Ah? Tanto rato que no la nombramos Santa Mónica Su hijo lejos No podía estar ahí con él Pero sí En esa oración Perseverante Perseverante Fue escuchada Y el hijo agradecido De esa perseverancia De su madre Así que también Así que perseveremos No nos desanimemos Y mira Lo que nos dice Hoy día El Señor En esta Palabra En Lucas 18 Como subtítulo El fariseo Y el recaudador De impuestos A ver Vamos a ver Con quien nos Identificamos Mira lo que nos dice Dos hombres Subieron al templo A orar Uno era fariseo Y el otro Un recaudador De impuestos El fariseo De pie Hacía interiormente Esta oración Dios mío Te doy gracias Porque no soy Como el resto De los hombres Ladrones Ni como ese Recaudador De impuestos De roba Ayuno Dos veces Por semana Por su parte El recaudador De impuestos Manteniéndose A distancia No se atrevía Ni siquiera A levantar Los ojos Al cielo Sino que se golpeaba Al pecho Diciendo Dios mío Ten compasión De mí Soy un pecador Les digo Que este Bajó a su casa Reconciliado Con Dios Y el otro No Porque el que Se engrandece Será humillado Y el que se humilla Será engrandecido Palabra Palabra De luz ¿Cómo estamos? El Fariseo Aquí estoy yo Yo aquí Señor Mírame Yo Rezo Todos los días Yo voy a misa Los domingos Doy la limosna Y Entrego a esa persona Que está en la calle Y le tiro unos pesos Y no como A esa vecina Que hoy Tan pelabora Esa vecina No Yo ¿Sí? No identificamos Con esa persona A veces ¿Cierto? Yo creo que todos Somos un poco Fariseos O somos Como esa persona Humilde Que reconozco Sí Me equivoco Sí En el día Veinte veces Me cuesta Mucho superarme Si Lo que yo hago Y lo que digo Viene por la obra De Dios Por la misericordia Que Dios me tiene Y cuando me equivoco Soy capaz de decirle Sí Señor Mira lo débil Que soy Mira Estoy tratando De hacer esto Y me vence La tentación Ayúdame ¿Ya? Entonces Humildemente Como dice ahí La humildad Somos Reconocidos Así que Hermano Hermano Querido Pidámosle Señor Hagamos ese gesto De humildad Y dígamosle Señor Ayúdame A Ser Misericordioso Perdóname Ayúdame A levantarme Ayúdame Ayúdame A no prejuzgar Ayúdame A que no sea Soberbia Ni egoísta Tú sabes Que solo No puedo Tú sabes Que si tú No estás A mi lado Yo socorro Y dame Esa bendición Señor Que necesito Para enfrentar Este día Junto a ti Para llevar Paz Y amor A tantos Que lo necesitan Que lo necesitan Número Me Mis Que alegría siento cuando estamos todos cantando todos a una sola voz Y compartimos la palabra viva con un mensaje claro de nuestro Señor Y poco a poco voy comprendiendo que necesito cambios en mi interior Alguna pena, rencor o envidia que nubla y marchita a mi corazón Y lo más importante creo que es sacarme este orgullo y decirle a Él Perdón, en la mano me equivoqué, perdóname Perdón, en la mano me equivoqué, perdóname Perdón, en la mano me equivoqué Que alegría siento cuando estamos todos cantando todos a una sola voz Y compartimos la palabra viva con un mensaje claro de nuestro Señor Y poco a poco voy comprendiendo que necesito cambios en mi interior Alguna pena, rencor o envidia que nubla y marchita a mi corazón Y lo más importante creo que es sacarme este orgullo y decirle a Él Perdón, hermano, no me equivoqué, perdóname 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video